Yo vengo por un tema de una usurpación por un atorrante que se llama Carlos René Cancino, el cual se encuentra imputado por usurpación, imputado por usurpación. Él tiene el apoyo del señor senador por el departamento de Santa Rosa, el señor Raúl Baró. Pero el señor Raúl Baró no tiene que... ¿Por qué dice eso usted? Porque hace aproximadamente dos meses a la fecha, el señor senador estuvo en la casa de Cancino dejándole bolsa de maíz, bolsa de girasol, bolsa de trigo. Y bueno, como digo, él no está para eso, no está para eso. Aparte que la familia, la familia del senador, Luis Cuarín, también me usurpó una parte de la propiedad. ¿Cuántas son las hectáreas usurpadas? Aproximadamente son 24 hectáreas, 24 hectáreas. ¿Esta causa ya está en la justicia hace varios años? Ya hace desde el año 2007 a la fecha. Por eso yo no me queda otra vez venir a esto, para que tengan conocimiento los señores jueces, los señores fiscales. Soy cansado de hacer denuncias y a la fecha no tengo ninguna respuesta. Se está burlando. Él lo toma como que era el dueño, pero yo tengo los papeles originales. Los tengo de toda mi familia, los tengo aquí. Tengo ata de nacimiento, ata de defunción. Él está imputado por usurpación. Hay una médica autoral en la cual la dispuso la señora jueza, María Cristina Roja de Cotuli, y él no respeta nada, tanto Cuarín como Cancino. No respeta nada. Y le digo al señor senador, varón, del departamento de Santa Rosa, que esto no es política. Esto es un derecho, un derecho propio en la cual yo me voy a hacer respetar hasta las últimas consecuencias. ¿A quién le pertenece en esta tierra, señor? ¿A su familia? A mi familia. O sea, lo hago yo porque mi madre al tener 84 años... Pero hay una cesión de derecho, ¿no es cierto? Hay una cesión de derecho en la cual mi madre me autoriza todo para mí, ¿ves? ¿Se da cuenta? Me autoriza todo para mí. Entonces, como digo... ¿Esta persona fue y usurpó directamente la propiedad? En el año 2006 falleció mi tío. En el año 2006. Y en el 2007 fue así, de una se metió el tipo, porque bueno, está con la madre también. Pero es usurpador, es un usurpador, está imputado. Yo le pido a los señores jueces, a los señores fiscales que tomen carta en el asunto, porque esto no se da más, esto no se puede más, esto no es política. Les repito al señor senador que esto no es política. Esto es un derecho que yo me voy a hacer respetar hasta la justicia. ¿Se pide que la justicia actúe? Que actúe la justicia como tiene que ser. Y yo pido cuanto antes que haya una solución, al respeto, porque esto no da más. Aparte de eso, les digo, mi madre nació a los 70 metros de la casa donde estamos viviendo y este atorrante todos los domingos empieza a hacer fiestas, burlanse de nosotros. Cuando él está imputado, está imputado por usurpación. ¿Usted tiene algún abogado que lo ayude, que lleve el caso? ¿Qué le dice? Bueno, como digo, que ya va a salir, ya va a salir. Y bueno, pero como digo, aquí los fiscales, hago denuncia, repito, hace dos meses la fecha, me tiré un galpón, secadero, tabaco, hice denuncia y no tengo ninguna solución, no tengo ninguna respuesta al respecto de esto. Es como que yo lo tomo como que los fiscales dicen, bueno, anda y sigue trabajando. Y no es así. Yo tengo documentación que avala que yo soy el único dueño. Gracias.